Expertos en variedades, igual que vos. Cerveza Imperial. Bueno, Bauti, ¿qué se siente ser el Puma 891 en la historia? Bueno, la verdad que muy agradecido, agradecido a la vida, a Dios por esta oportunidad y por ser parte de este equipo. Fueron muchos años, un camino muy largo buscándolo, y hoy estar aquí la verdad que me llena de orgullo, pero la clave del éxito sin duda es que es el trabajo y el esfuerzo. ¿Cómo se maneja la cabeza una vez que te alcanza este objetivo que tenías de chico? ¿Cómo se sigue? Sin duda es que es ir paso a paso, ir con paciencia, tranquilo y mucho trabajo, y disfrutando, disfrutando el momento presente. Mi objetivo hoy es disfrutar este entrenamiento, disfrutar esta semana, y ganar una oportunidad para el partido del fin de semana, e ir construyendo así semana tras semana. ¿Quién estaba en la cancha alentándote? Estaba mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, después amigos también de toda la vida, desde muy chiquitos, que vinieron desde Santiago en auto, y la verdad que eso, para mí, verlos en la tribuna es un orgullo enorme. ¿Un mensaje para los chicos de Santiago en el tenis, y para todos los chicos de Santiago que aspiran a conocer Pumas el día de mañana? Que sueñen, que sueñen y trabajen hacia ellos, con objetivos, y sobre todo con mucho, mucho esfuerzo y convicción, que las cosas llegan.